Bienvenido a este tutorial de Yeducando. En este vídeo vamos a hablarte sobre el estado de la seguridad de tu organización y cómo gestionarla desde la consola de administración de Google Workspace for Education. La seguridad de tu organización es fundamental. Por ello, la página de Security Health adquiere una especial importancia puesto que te ayudará a comprender la configuración de la seguridad incluyendo algunas recomendaciones basadas en las mejores prácticas. En primer lugar, para acceder al panel de seguridad, accede a la consola de administración y a continuación, haz clic en Seguridad. Una vez dentro, selecciona Salud de la seguridad. Dentro de la herramienta Security Health podrás explorar rápidamente las configuraciones de seguridad de tu consola de administración y si éstas corresponden con las mejores prácticas recomendadas por Google. Verás diversas columnas. La que está más a la derecha puede mostrar dos estados, el de Verificación, cuando la configuración sigue las mejores prácticas, y el de Información, en casos en los que se pone a tu disposición información que te ayude a actualizar la configuración en busca de mejores prácticas. En Security Health también podrás comprobar la configuración de seguridad de cada unidad organizativa haciendo clic en el número de hipervínculos de unidades organizativas situadas en la columna central. En el caso de querer ajustar una configuración, haz clic en el nombre de la misma en la columna izquierda para poder ajustar la configuración de la consola de administración. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado de las novedades sobre tecnología educativa.